La ciencia es locunda. La falta de agua, ya sea por la ausencia de agua, la sequía o por un río deficiente, es un factor de estrés que afecta negativamente al crecimiento, desarrollo y rendimiento de las plantas. Este fenómeno exacerbado por el cambio climático afecta la producción agrícola y la calidad de las cosechas en todo el mundo. 17 países se encuentran a niveles muy altos de estrés hídrico. Ellos son Catar, Arabia y la India. Pero el estrés hídrico va más allá de estos siete países. Otras naciones del mundo quieren asegurar sus reservas de agua aniversario, pero cuentan con zonas de situación de estrés, entre ellas la fauna de Estacachille, Perú, China, Estados Unidos, México. Precisamente esta urgente realidad no es ajena a científicas como la doctora Lucina Romero, que se fundó investigaciones avanzadas que abren la cual tal desarrollo de frutos más resistentes a condiciones adversas a través de la modificación genética. Tras un episodio de estrés hídrico muy intenso, algunas plantas quedan afectadas y muestran menos vigor, mayor sensibilidad de las plagas y dificultades para continuar su crecimiento. La doctora, en ciencias de la agricultura, pone en estado sin algo a la ansiedad y fortalecer la producción fruticular. Sobre su investigación en los resultados fúmidos, la estudiosa como técnica pondera su determinación para hacer algo diferente, innovador o que fuera útil en el camino de obtener flujos genéticamente transformados con más tolerancia al estrés hídrico, mayor contenido nutricional y resistente a las condiciones climáticas. Sin duda, la mejora genética de la doctora Romero se puede ubicar como una de las estrategias más importantes de que disponemos para enfrentar los desafíos de la sequía, la sanidad, plagas y enfermedades, agotamiento de los suelos, altas y bajas temperaturas. También prueba que el modelo de desarrollo agro y biotecnológico del futuro depende en gran parte de las nuevas tecnologías de mejora vegetal.